Yo soy Soch y soy de Monterrey, Monterrey está al norte de México y lo que más extraño de Monterrey es McAllen, sí, el shopping y el dinero, pero no tengo, porque soy comediante. Soy mitad Aries, mitad Tauro, bueno, depende de la revista. Soy así como una especie de mestizaje zodiacal. Soy débil, no aguanto el dolor ni la angustia, por eso no voy al CrossFit. Mi animal espiritual son los champiñones y creo, creo fielmente que todos los fanáticos de Game of Thrones somos los nuevos testigos de Jehová. Mis mayores logros hasta la fecha, ser más alta que Dani y Evito. Ah, una vez Steve Martin me contestó un tweet y tengo una historia muy buena, a mí me prohibieron arañarle la cara y robarle las joyas a Steven Tyler. Bueno, eso soy Soch, bye.